Después de hacer el análisis de la serie Gitzer de Suzuki, muchas personas me preguntaron por la GSX 150R. Algunos la confunden y creen que pertenecen al mismo grupo de motos. Son de la misma marca, pero distinto linaje. La serie Gitzer son motos citadinas. Toda la moto está diseñada para ser cómoda, dócil y fácil de manejar. En cambio, la serie GSX está diseñada para un manejo deportivo. Y antes de que me lo digan, entonces, ¿por qué hay una Gitzer SF? Se supone que es la deportiva. No, esa es Sportfairing y su existencia es más una cuestión de marketing. Se ve bonita una moto con carenado, aspecto deportivo y colores bonitos. Su finalidad es tener mayor volumen de ventas. Es más fácil vender esta moto por ser más económica y cumplir con un diseño deportivo. Que satisface las necesidades del comprador, en lugar de una GSX 150R. También tiene un diseño deportivo y cumpliría con las mismas necesidades, pero su costo es mayor. Su línea de diseño es diferente. La GSX es más delgada. Algunos alegan que no se ve tan estética como la Gitzer 150 SF, que tiende a ser más robusta. Esto es porque la SF tiene que verse bonita para gustarle al comprador. En cambio, la GSX no. No está hecha para gustarle a todo el mundo. Su propósito es ser más rápida en circuito. Su diseño fue moldeado en túnel de viento, para tener la menor resistencia aerodinámica. Tiene mejores frenos, mejor motor, chasis más liviano, conceptos diferentes para públicos diferentes. Ya explicadas las diferencias, las siglas GSX-R significan Grand Sport Experimental Racing. Linaje que empezó con la GSX-R 750 en 1985. Linaje que empezó con la GSX-Rijd Intro Gracias por ver el video.